Ahora ya, vamos Hay gente que se pregunta porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña porque todos con sombrero pasen pronto, que le explico pasen pronto, caballeros ven a usted gente con arte y con mucho sentimiento somos distintos somos distintos todos cantamos somos amigos somos humanos tenemos un himno tenemos un himno tenemos un himno quiero oírlo por la semana, por la semana, por la semana son los barrieros en mi mundo no lo va a jugar me mando en mi sombrero mi alma tan 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 como las plumas por el mundo me mando en mi sombrero por el mundo y yo me adoré con ustedes no más fortuna quiero estar en mi sombrero y las canciones así que no se entretengan así que no se entretengan pónganse pronto en mi sombrero aquí es fortuna cuando te lo entero y los y el oído ahora se me 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 somos los barrieros que vivimos como a una debajo de mi sombrero mi alma blanca saca como las plumas al punto de barrieros por el mundo y los y los y los y los u y y a través de las secretas Mi amor viaja por el tiempo, mi alma despierta, mi culpa, mi culpa adormece en silencio. No soy producto de nadie, mi trastancia es el enemigo de los sueños. Soy los años los que saben confesarme, y fíjales que se condenan los besos. No soy más rico que nadie, soy feliz con mucho por tocar a Dios. Soy los años los que saben confesarme, y es a punto de sentirme barriero. Somos los barrieros, venimos todos a una. Debado de mis solteros, mi alma blanca sacamos las plumas. Un puño de barrieros, dueños y soñadores. No tenemos más fortuna que en nuestra rumba de sombreros en las naciones.